Música Vengan, los invito a que hagamos este recorrido por el mundo subterráneo hasta llegar al gran tesoro que es el lago. Música Este sistema de cavernas es un sistema de reciente descubrimiento, o sea, tiene solamente tres años y medio y lo hace único porque son 14 kilómetros y medio, entonces el riesgo es que aquí se siguiera el desarrollo urbano y se hicieran casitas arriba y entonces el sistema, si no tiene esa interconexión de las selvas, pues terminaría por morir. Música 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 Música